Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. En este inicio de semana tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes. Así que presta atención a nuestros titulares de este lunes 20 de enero. En su inicio arranca la edición 50 del Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos. En este evento participa el presidente Lenín Moreno. Este martes se inaugurará el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 800 participantes internacionales intervendrán en este evento que tendrá como sede la ciudad de Quito. Los gobiernos de la producción solicitaron que el vicepresidente de la República lidere la sociedad para generar una agenda de competitividad previa a la firma del Acuerdo Comercial con México. El sector pesquero espera que la acuicultura esté listo a fines de febrero o mediados de marzo. Con la aprobación de esta normativa se espera que la Unión Europea revierta la tarjeta amarilla para el segmento productivo. 300 policías vigilan la zona de Buenos Aires en la provincia de Imbabura para evitar la minería ilegal. En lo internacional, Colombia es la sede de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. A la cita asisten el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En los deportes, el delantero ecuatoriano Leonardo Campana ya se encuentra en Inglaterra para firmar su contrato con el Wolverhampton de la Premier League. Comenzamos con el desarrollo de la información. La economía popular y solidaria tendrá acceso a productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos en este sector de la economía del país. Ban Ecuador facilitará créditos de hasta 3 mil dólares para esta línea con hasta 10 años plazo, pero si el crédito productivo es asociativo, el monstruo será de los 50 mil hasta los 2 millones de dólares. Ante las necesidades de financiamiento y especialidades que dinamicen las actividades productivas de las organizaciones de la economía popular y solidaria, Ban Ecuador y el Instituto de Economía Popular y Solidaria decidieron aplicar esfuerzos para facilitar productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos. Porque justamente creemos en las capacidades ecuatorianas. Sabemos que a Ecuador es camellador, le gusta trabajar, le gusta emprender, le gusta crear y no podemos dejarlo solo. ¿Y cómo? Llenando las perchas y cumpliendo la ley, porque hay que también cumplir la ley. Pero cuando van estas grandes empresas a quererles comprar, no tienen capacidad para poder vender y tienen que mejorar. De tal manera que el Instituto de Economía Popular y Solidaria será el encargado de precalificar los planes de negocios y acompañar técnicamente a las iniciativas. Y el modelo de gestión, si bien es cierto, apunta a garantizar y fortalecer la gestión empresarial para que ellos puedan estar en capacidad de mantener sus negocios. También es bastante fuerte y necesario que nuestros emprendedores de todo el país tengan líneas de financiamiento seguras para que puedan inyectarlos y comenzar a crecer de poco a poco. Y con ello, Ban Ecuador pondrá a disposición créditos productivos con montos de hasta 3 mil dólares a 10 años plazo. Apoyar a través de un fondo de 10 millones de dólares, con créditos que van desde 50 dólares hasta 3 mil dólares de forma directa sin garantías. Pero además, en el segmento productivo de crédito asociativo, el mundo va desde los 50 mil dólares hasta los 2 millones de dólares. Y que les dé facilidad a ellos para que puedan hacer mucho más suave su negocio o emprender su negocio. La economía popular y solidaria representa a más de 15 mil organizaciones a nivel nacional que se realizan en unas 470 mil personas. Y cuando se habla de encadenamiento productivo, aquello impacta en más de un millón de personas. La ley de emprendimiento es un paso en la dirección adecuada para fortalecer el ecosistema de la innovación y emprendimiento. Así lo sostuvo Inti Gronenberg, científico ecuatoriano, en nuestro espacio de entrevistas. Sin embargo, dijo que todavía queda un largo camino por recorrer en que el talento humano, la investigación y el desarrollo de prototipos no pueden estar separados del financiamiento. El plantear que el tener la capacidad de innovar debería ser un derecho es algo que tenemos que tratar de apostar como sociedades en desarrollo, como el Ecuador al futuro. A veces nos olvidamos que el Ecuador no es una burbuja que crece por eso, sino que somos parte de Argentina, somos parte de Sudamérica y tenemos que ver lo que está pasando en otras partes también. En otros países ya empieza a haber este desarrollo de dar la oportunidad a las personas para que puedan innovar. Empecemos determinando qué es innovación. Innovación en el emprendimiento son invenciones comercializables. Tener esa capacidad de generar un invento que tiene un valor de mercado, un potencial de mercado. Ahora, para poder generar un invento se necesitan recursos. Y en la fase temprana incluso son recursos no reembolsables. Muchísimo por hacer en el país para hacer que esta premisa de innovarse a un derecho sea posible aquí en el Ecuador. Empresarios de varios gremios solicitan que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, lidere un acuerdo nacional en conjunto con los sectores productivos para competir en igualdad de condiciones con México, país con el que se busca un acuerdo comercial en el marco de la Alianza Pacífico. Son delegados de la Cámara Automotriz, Pequeña y Mediana Empresa, Industrias del Metal y de la Cámara de Comercio de Quito, quienes esperan que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, encargado de temas de emprendimiento, lidere una agenda nacional de competitividad para tener igualdad de condiciones si se firma el acuerdo comercial con México. Alguien tiene que intervenir y creemos que la persona adecuada, no solo porque tiene ya la competencia de un consejo de competitividad que está por arrancar pronto, creemos que el gran articulador en esta materia debe ser el vicepresidente, primero por su perfil porque es un nombre de empresa, viene de la empresa privada. Las propuestas del sector son eliminación del costo a la salida de divisas, eliminación de aranceles a materia de primas y bienes de capital, disminución del costo de la electricidad y de los plazos y tasas en los créditos y reformas al régimen aduanero y laboral. Si en México, en Colombia, no tienen aranceles en su cadena productiva en todos los sectores, no solo en automotriz, acá no deberíamos tener aranceles en toda la cadena productiva. Explican que, por ejemplo, en el sector automotriz los aranceles son altos y afectan a toda la cadena productiva. La una son los aranceles a los materiales que importan los autopartistas, los fabricantes de asientos, neumáticos, baterías, ejes, cardanes, amortiguadores. Esos aranceles a esa parte de la cadena afectan en 280 dólares en promedio por vehículo. Aseguran que se puede negociar plazos amplios para productos sensibles como los lácteos, pero que sin una agenda transversal que armonice la política económica con la productiva, no será posible competir. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El presidente Lenín Moreno, acompañado de varios ministros, asiste a la edición número 50 del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en Suiza. Durante el evento, el jefe de Estado tiene previsto mantener reuniones de trabajo con representantes de varias compañías transnacionales interesadas en invertir en Ecuador y con líderes mundiales. El mundo fija su atención en Davos, Suiza. Ahí se desarrolla la edición número 50 del Foro Económico y Ecuador está presente con un objetivo claro. Es abrir las puertas del Ecuador al mundo. Regresan a ver al Ecuador, escuchan qué tiene que plantear el Ecuador, qué está pasando en el Ecuador y creo que estamos dejando una muy buena imagen. En ese sentido, se realizarán reuniones bilaterales con líderes mundiales, como por ejemplo, el presidente de España, Pedro Sánchez. Donde vamos a conversar de la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. También se va a conversar sobre la posible visita del presidente Pedro Sánchez y su majestad, el rey Felipe VI al Ecuador. La agenda es extensa, aún más cuando se darán diversas reuniones con representantes de multinacionales interesadas en invertir en el Ecuador. Como PepsiCo, Facebook, Cisco, son empresas que están interesadas en invertir más en el Ecuador, en crear oportunidades, no solamente en temas específicos de sus negocios, sino una de las cosas que se viene a discutir acá en Davos, que es la sostenibilidad. Eso sí, todo este trabajo está enfocado en los intereses sociales que maneja el gobierno nacional. Ya que se va a conversar sobre este inédito bono social que permitirá que los ecuatorianos tengan créditos de vivienda a 25 años plazo, con una tasa de interés del 4.29, lo que permitirá tener cuotas para comprar vivienda desde 150 a 160 dólares, lo cual es un gran beneficio para los ecuatorianos que aún no tienen. Así, Ecuador evidencia su participación en esta cita mundial. Alec Llanos, Medios Públicos. Y esta semana se realiza la edición número 50 del Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos en Suiza. En la cumbre, más de 3.000 participantes de todo el mundo, incluido Ecuador, tendrán como debate para los objetivos de desarrollo sostenible. Destacados líderes, políticos, activistas y hasta celebridades son parte de esta cita mundial. Como cada año de 1971, en Davos, Suiza, se abre el Foro Económico Mundial, conocido como Foro Davos, que arranca este 21 de enero y termina el 24 de enero. Esta vez, el debate principal gira en torno a la sostenibilidad y al cambio climático. Líderes políticos, académicos, empresarios, multimillonarios, activistas y celebridades son parte de unos 3.000 participantes que se esperan en esta jornada. La presencia del presidente estadounidense Donald Trump y del activista ambientalista Greta Thunberg sería una de las principales atracciones. Asimismo, está prevista la llegada del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la eventual presencia del autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Entre ellos, también está el presidente de Ecuador Lenín Moreno, cuya asistencia es bien vista por analistas internacionales. Tiene ya un posicionamiento no solo como presidente sobre ciertos temas de desarrollo en particular y sobre las poblaciones vulnerables. La participación de Ecuador en este sentido invita a una reflexión a debates que coyunturalmente en este instante son fundamentales en el Ecuador. A diferencia de organismos como la ONU, el Foro Davos no es organizado por estados o gobiernos, sino por empresarios. Aún así, este espacio permite sobre todo a los líderes políticos una autorreflexión para sus realidades sobre otros temas que también están en agenda. ...emvolucra necesariamente temas como cambio climático, pero también mayor atención a la desigualdad, mayor atención al pago justo de impuestos por parte de empresas, mayor atención a los empleados y a futuras generaciones. Lo interesante de esto en realidad es que probablemente es uno de los foros más importantes para debatir cómo van a darse las agendas económicas, financieras y de inversión en el mundo. Y es que la misión de este foro, según la propia organización no gubernamental, es mejorar el estado del mundo mediante el análisis del panorama internacional y la identificación de retos, desafíos y oportunidades. Y este lunes comenzaron las actividades en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, cuya inauguración oficial está prevista para mañana martes, en horas de la tarde, con la asistencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner. 800 participantes internacionales intervendrán activamente en mesas, foros y conferencias cuya temática giran en torno a la relación de la migración y sus alcances para los pueblos. El Centro de Convenciones Metropolitano de Quito es el punto de encuentro de 800 delegados y expertos internacionales quienes durante tres días lanzan ideas y propuestas sobre el tema de la migración y desarrollo. El embajador Santiago Chávez es el presidente pro-témpore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Detalla que Ecuador busca posicionar tres conceptos en este encuentro mundial. Reflexionar sobre flujos mixtos sobre migración, refugio y desplazamientos. Promover una nueva narrativa en positivo sobre la migración. Y por último, los desafíos de las grandes ciudades para la inserción de los migrantes. Es decir, que la atención al tema migratorio se dé por varios actores y no solo del Estado o del gobierno central. Y lo mismo pasa con el mecanismo de negocios. Los empresarios tienen mucho que ver con la contratación laboral. Y finalmente, el tema de los alcaldes. Va a haber acá la sexta reunión mundial de alcaldes. Foro Global, que a decir del presidente pro-témpore, busca también consolidar el respaldo de la comunidad internacional para que apoye a Ecuador en su gestión de atender a ciudadanos venezolanos en condición de movilidad. En el plano regional, porque nosotros hemos articulado el proceso de Quito, decimos las directrices del proceso de Quito, que pretende realmente ir consensuando ciertas posiciones, ciertas acciones, mejorando la cooperación internacional en el tema de la migración. La inauguración del Foro Global sobre Migración y Desarrollo está planificada para este martes en horas de la tarde con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenhusner. Sin embargo, este lunes se desarrollaron las primeras mesas de trabajo donde jóvenes y académicos interesados en la temática fueron los protagonistas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Los 12 días de protestas de octubre de 2019 dejaron al país pérdidas que superan los 821 millones de dólares de la población del Banco Central del Ecuador. ¿Pero qué representa esta cifra en la realidad de nuestro país? Se contiene la siguiente nota. El cálculo lo realizó el Banco Central del Ecuador junto al Banco Mundial, basándose en una metodología de evaluación de daños y pérdidas post-desastre. De esta manera, con la información recopilada de entidades públicas y gremios privados, se estimó que las manifestaciones de octubre dejaron 821 millones de dólares en el juicio para el país. Para entender cuánto representa esta cifra, se lo ejemplificamos de la siguiente forma. Con más de 821 millones de dólares, se podría pagar a 171.000 familias del salario básico unificado de 400 dólares durante un año. Así es, durante 12 meses. Imagínense con ese dinero, qué cantidad de gente podría haber tenido su dinero para sus hogares. Ese dinero hubiera servido para inversiones para los más pobres, construcción de casas, de emprendimientos. Otro caso. En el campo turístico, estas pérdidas equivaldrían a que durante seis meses ningún viajero venga a Ecuador. ¿Se imagina lo que esto presentaría? Ruth Sarango es miembro de una operadora turística y nos lo explica. Una debacle realmente para el país porque si usted toma en cuenta los hoteles, mantienen por la ocupación que tengan. Con 35 años de experiencia en el sector, Ruth detalla la fragilidad del turismo ante situaciones como las vividas en el paro. Un pasajero con buenos servicios en el país le puede mandar unos 10 turistas, pero un pasajero mal atendido le dejan de llegar 100 turistas, más o menos. Así también, los más de 821 millones de dólares en pérdidas equivale al doble del monto del bono soberano que anunció el gobierno para la construcción de vivienda social y que se prevé beneficia a más de 24.000 personas con créditos para obtener una casa propia. Son algunas cifras de lo que le significó la paralización de octubre de 2019. Olga Velasco, Medios Públicos. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó sobre la optimización de personal que realizará el organismo este año. En 11 millones de dólares se redujo el presupuesto de Talento Humano, por lo que será una propuesta preliminar para llevar a cabo este proceso hasta octubre del 2020. Además, se negó que exista un aumento de salarios para los actuales funcionarios. Con Talento Humano, presentar una propuesta, esto no es todavía un plan, que se pondrá a la aplicación de cuatro mecanismos. La coordinación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y solución de partidas. Para todos estos mecanismos, el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que, en base de la propuesta que presenta el Ministerio, el Consejo de la Judicatura, ubicar los recursos correspondientes, sea de un universo de 11.626 funcionarios que tiene el Consejo de la Judicatura, apenas posiblemente de un 2 o 3 por ciento, pero presentando estas modalidades. ...no se ha recibido este informe preliminar, por lo tanto no ha habido resolución alguna del Pleno en ese sentido. Y en otro tema, las bases del concurso para la asignación de frecuencias de radio y televisión están disponibles en la página web de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arco Tele. Durante estas dos últimas semanas se desarrollaron talleres para socializar la temática y recoger los criterios de los diferentes actores de la comunicación involucrados en el tema. El director ejecutivo del organismo, Ricardo Freire, en primera intervención, comentó detalles del proceso aún. Hasta el momento todavía la agencia se encuentra trabajando en la depuración correspondiente a los diferentes catástrofes. Tenemos planificado sí el lanzamiento de tres concursos, que va a ser el primero de televisión, luego un concurso de FM y luego un concurso de AM. Para esto y de forma previa al lanzamiento de los concursos, la agencia ha puesto a disposición de la ciudadanía y de todos los interesados, los borradores de dichas bases, los borradores de dichos anexos. Es decir, queremos que la ciudadanía nos retroalimente la información con recomendaciones, con preguntas. Para esto, desde la segunda semana de diciembre, Arco Tele. Colgó en su página web estos borradores de las bases y los anexos y hace dos semanas iniciamos unos talleres en Quito, Guayaquil, Cuenca, para poner conocimiento más profundo de la ciudadanía de dichos borradores. ¿Con qué resultados justamente estos talleres? Con resultados muy interesantes, ya que los talleres tuvieron amplia asistencia y además hasta el día viernes que recibíamos recomendaciones, preguntas, tuvimos una gran acogida. Vamos a hacer la depuración correspondiente para ver qué información o qué cambios tienen que ser realizados en las bases y estaremos a la espera también de la emisión de la política de gestión y administración del espectro que está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. En más información, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca contempla severas opciones, sobre todo con la pesca ilegal. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate y espera que la ley se liste en el próximo mes. Según Lenín Plaza, quien lidera la Mesa de Comisión de Soberanía Alimentaria, nueva ley de acuicultura y pesca contempla multas que permitirán que esta actividad productiva pueda competir de acuerdo a las exigencias del mercado internacional. Muy graves, 3.500 salarios. Uno nos ha aclamado que lo que queremos es que se cumpla la ley. El dinero que se recaude por las multas generadas serán destinadas al sector pesquero. No pueda ser invertido en temas de investigación, porque la ley contempla investigación en el campo de pesca y acuicultura que no tenía la ley anterior. Medidas que el presidente de la Cámara de Pesquería, Bruno Leone, considera necesarias, sobre todo para revertir la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea. Yo creo que a fines de febrero o mediados de marzo podríamos tener ley. El problema de la pesca ilegal, la tarjeta amarilla que tenemos, no es un problema solo de Ecuador, es un problema mundial. Se dice que la pesca ilegal es el tercer negocio ilícito más grande después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. La FAO la tiene cuantificada en 23 millones de dólares. La normativa consta de más de 120 artículos, contempla disposiciones generales y transitorias, reformatorias y derogatorias. Además, aborda temas de seguridad marítima, marco jurídico e institucionalidad, uno de los segmentos productivos más rentables del país. Se crea un consejo de regulación, estamos pidiendo también el ministerio y todos los organismos que tengan que ver que la hagan cumplir para que el Ecuador pesquero pueda tener un mejor desarrollo. Mariuxi, buen año medios públicos. Tras seis meses de la intervención contra la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, existe el riesgo de que esta actividad continúe en la zona. Las Fuerzas Armadas piden a la entidad competente el retiro del material minero, la maquillaje y también las poleas. 300 militares vigilan la zona. Son las huellas de las actividades que se desarrollaron alrededor de la minería ilegal en Buenos Aires, en el cantón Uruguay, provincia de Imbabura. Los cambuches o infraestructuras de madera precarias están abandonadas. En una de estas, sobre una mesa, dos pares de zapatos de mujer, cerca de un tubo metálico. Los militares aseguran que esas prendas eran de mujeres que se dedicaban al trabajo sexual. Este era un centro de tolerancia, cuyas paredes eran planchas metálicas y en el que además funcionaba una gallera. Y a pocos pasos estaba sentado un hotel de dos pisos. En los pequeños dormitorios se observa ropa, colchones y estructuras metálicas con tablas que simulan una cama y un baño sin agua. Había bastante personas extranjeras, inclusive que cobraba el ingreso del vehículo. En la zona de novedad de la feria, operaban restaurantes, ferreterías, discotecas, billares y bordeles. Uno de los puntos de abastecimiento para los mineros, que ejercían actividad ilegal. Unos colombianos entraron, pero eran así como los militares. No había quien controle la mina. Desde aquí, toma entre dos y tres horas a pie para llegar a las minas Vieja, Nueva y El Olivo. Solamente yo picaba así, propio, y lo vendía, así a cuenta, así ese tiempo, primerito a setenta. Ahora todo el silencio está en la campaña. Tras seis meses de intervención, los militares permanecen con los patrullajes de las quince mil hectáreas, de donde fueron desalojadas siete mil personas entre julio y agosto de dos mil diecinueve, cuando fue ordenado por el presidente de la República el estado de excepción. También hay policía. Con patrullajes fijos, con patrullajes móviles, con los de mando, están alrededor de trescientos hombres. Por las calles englodadas, el equipo de telediario subió hasta la ciudad del plástico. Allí hay material aurífero, maquinaria, molinos, taladros. Estamos en una de las plantas de procesamiento artesanal que se instaló aquí en Buenos Aires, en la provincia de Inbabura. O que se utiliza comúnmente como chanchas. El material aurífero que viajaba a través de las poleas ingresaba aquí a los tambores. Y mediante rulimanes de acero, el material era triturado. Este sistema operaba o funcionaba con combustible. Ya no hay explotación minera en Buenos Aires, pero todavía existe el riesgo de que la actividad ilícita continúe. La ilegalidad ha seguido buscando otras alternativas por donde salir. Para eso utilizan caminos de herradura, hacen este trabajo que nosotros le llamamos de hormiga. Y sacan, a veces, por asémilas, mucha del material aurífero que quedó. Las Fuerzas Armadas piden la actuación de las instituciones del Estado. El ARCUM, que es la entidad responsable, junto con Fiscalía, pues para que puedan retirar este material. Advierte sanciones a quien intenta sacar el material minero. Inicialmente, alrededor de 70 personas que fueron detenidas y eso ha ido disminuido. Señala que cuatro militares fueron detenidos con material aurífero y dinero en octubre pasado y enfrentan una investigación. Todas las facilidades para que en el tema legal, las autoridades correspondientes sigan el proceso que corresponde. Y en el proceso disciplinario militar, también se aplicarán las máximas sanciones que correspondan con esa persona. Con cámaras de Edwin Cobo, Valerio Villarroel, Medios Públicos. Trece horas con veinticuatro minutos y es momento de hacer una pausa aquí en Telediario. Pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Telediario Subdiones. En Twitter como ArrojaTelediario Subdiones. Y también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información. Continuamos con más información nacional. A partir de este lunes, 208 jubilados de Azua y Cañar, Guayas y Loja recibirán los valores adeudados de sus compensaciones jubilares mediante bonos del Estado. El monto supera los 10 millones de dólares. Este anuncio generó varias reacciones. El proceso inicia este año en las instituciones públicas. Así lo informó mediante comunicado del Ministerio de Finanzas. Ricardo Ramírez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, destaca el beneficio de que este grupo puede acceder a esos jubilados. Tenemos jubilados con enfermedades catastróficas, con enfermedades terminales, con discapacidades graves. De tal manera que mucha gente con esos dineros piensa resolver problemas urgentes de su vida y de su familia. Henry Santa Cruz indica estar de acuerdo con el pago, pues asegura que es una deuda del gobierno anterior, aunque cuestiona un poco la modalidad. En los jubilados anteriores muchos se despreocupó, surgió dinero del seguro, que no quiso pagar, que ahora este gobierno está buscando la manera como pagar, porque los bonos ellos tendrían que buscar un comprador para poder efectuar ese dinero. Otros ciudadanos consultados coinciden en destacar la intención del gobierno nacional, pues después cumple con los derechos de los jubilados que han sido vulnerados. Que sea esto así, porque todos los jubilados necesitamos ese dinerito para poder vivir y comer. Si yo a mí me deben una plata y yo he sobrevivido, cuando no me la han pagado, teniendo ellos la obligación de hacerlo, es una bendición que yo hoy en día a que no pague, pues tal vez hasta no le podría creerlo. En el caso de los pagos en efectivo, se ha priorizado para jubilados con más de 70 años de edad y con enfermedades católicas, así como para jubilados en el sector de la educación y la salud de los años 2008, 2009 y 2010. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Desde este lunes hasta el jueves 23 de enero, 169 mil estudiantes en el tercer año de bachillerato rinden el examen CERBACHILLER para obtener un grupo en una universidad pública. Brian Aquino cursa el tercer año de bachillerato y busca graduarse para seguir la carrera de ingeniería en sistemas. Se ha preparado para rendir el examen CERBACHILLER. Mediante cursos y los profesores también me han ayudado mucho para poder estar capacitado. Brian, más de 160 estudiantes en los estudios, rendirán hasta el 23 de enero el examen. En este caso, valorarán más la trayectoria del alumno para obtener su título de bachillere, debiendo alcanzar como promedio en general un mínimo de 30. Normalmente el 30% es lo que es básica superior, octavo, noveno y décimo. El 40% es lo que es bachillerato, primero, segundo y tercero bachillerato. Y el 30% es el examen de bachillerato, el que están rindiendo en este momento. El mayor avantage es la nota final que ellos sacarán para poder graduarse. Solo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Brondón, se han habilitado 206 sedes y 618 laboratorios. Cada día se tomará la prueba en dos jornadas. A las 9.30 que acaba de empezar y termina a las 12 del día. Y en la tarde comienza a las 14.30 y termina a las 17. Madres de familia aguardaban con expectativa en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil el resultado de sus hijos. Yo estoy segura que ella va a salir bien para poder obtener un cupo donde ella quiera entrar. Precisamente se trabaja en aumentar la oferta académica. Fortaleciendo formación técnica y tecnológica, revalorizando las cárceles en líneas que hoy el país las tiene como una realidad, ha permitido ampliar el acceso y ir reduciendo la brecha. Recomienda a los estudiantes llegar a media hora antes del examen, tener a la mano la cédula de identidad y el comprobante con su usuario y contraseña. Luis Alfaro Zúñiga, Medios Públicos. Las universidades del país conocen la experiencia de España sobre la implementación del modelo de educación superior en línea para poder brindar oportunidades de estudio mediante el uso de la tecnología. Hasta este martes se realizará en Quito un seminario de evaluación de la calidad de la formación en esta modalidad. Cada vez las universidades del mundo se direccionan hacia nuevos métodos educativos que involucran el uso de dispositivos electrónicos y del Internet sin la necesidad de acudir presencialmente a clases. El mercado de enseñanza español es un ejemplo claro de cómo se puede ser competitivo con la formación en línea. El mercado de internet se convirtió en una fuente de información sin límites que significó una democratización del conocimiento. También es la educación en línea. Las nuevas tecnologías sirven como instrumento para corregir desigualdades sociales. Podemos mejorar la calidad de la educación, pero también incrementar el acceso. Es por ello que este lunes inició en Quito el seminario de evaluación a la calidad de la formación en línea para conocer de cerca la experiencia del país europeo en esta materia. Y es que las autoridades españolas reconocen los beneficios e impactos de la educación en línea tanto para los estudiantes como para los profesores y las universidades. Capacitándolo conforme a las necesidades específicas de las empresas. Asimismo, permite reducir el gasto de información y acceder a contenidos permanentemente actualizados. Las universidades ecuatorianas también buscan implementar este modelo educativo. Jaime Germán Guamán, de la universidad política particular de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Argentina aseguró que si bien esta universidad se preocupa en educación a distancia, En la actualidad existen nuevos retos. Pasará de una educación a distancia tradicional a una educación en línea. El Ecuador ya tiene una experiencia de esta modalidad de estudio, por lo cual el secretario de Educación Superior Agustín Albán aseguró que se debe trabajar en la calidad de la educación y en el marco legal que regule este tipo de enseñanza. Mejorar la calidad de la educación en línea en el Ecuador, eso es algo que tiene que darse. De la mano de eso también tiene que acelerar la educación y la supervisión para que podamos ofrecer un producto de calidad y que interese a los jóvenes ecuatorianos. El seminario se extenderá hasta este martes. Ronito Panta me desplica. Con cámaras de video de financiación y una infrarroja, un equipo técnico del Servicio Integrado de Seguridad de Q911 llegó hasta la Estación Científica Ecuatoriana, Pedro Vicente Maldonado, en la Antártida. El equipo técnico permaneció un mes y se registraron inéditas imágenes en esta parte del planeta, con lo que se podrá ofrecer apoyo para estudios científicos que se realizan en esta parte del mundo. La OEA nos ha dado como referentes regionales al EPU 911, por lo tanto lo que estamos haciendo en la Antártida es estar a la altura de esa denominación, porque el hecho de que tengamos nosotros videovigilancia allá no solamente es una cámara puesta en la Antártida, sino serán cámaras que darán información, sobre todo a los entes que hacen actos y temas científicos, pero sí nos va a servir, por ejemplo, qué está pasando con el cambio climático. Pero además, el EPU se convierte en un hito para el país, puede ser la seguridad nacional que trabaja allí y completar la cobertura del sistema de emergencias de Ecuador, incluyendo la Antártida. Las próximas pruebas apuntarán a transmitir imágenes en tiempo real hasta el EPU 911 y optimizar los procesos de comunicación. Con lo cual, ya nuestra tecnología en la Antártida ya es una realidad. Jorge Luzuriaga y Cristian Sosa son los pioneros en esta implementación tecnológica. La innovación continuará con una segunda misión que viajará en las próximas horas. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La Comisaría Ambiental de la Gobernación del Guayas clausuró la gasolinera, el señor de los Milagros, ubicada en el Cantón Daule, por operar sin licencia ambiental. La estación de servicio inició el trámite en el 2016, pero la diligencia. En los objetivos se colocaron sellos de clausura y se suspendió la atención al público. La propietaria debe pagar una sanción de 200 salarios básicos y obtener la licencia ambiental para que la gasolinera vuelva a funcionar. Al ser considerada una actividad que genera impactos ambientales altos, necesitan tener para ejercer su operatividad este permiso ambiental y no lo disponen. En ese sentido, pues se ha procedido con la comisaría sancionadora a emitir los correspondientes sellos en cada uno de los dispensadores de la estación. Que su proceso administrativo debe de iniciarlo y finalizarlo, que es lo importante, deben de obtener su autorización ambiental administrativa. En las noticias, hasta marzo, las unidades de transporte de pasajeros que operan en la autopista General Rumiñago y deberán implementar un dispositivo de peaje express que estableció su uso de la prefectura de Pichincha. La medida permitirá descongestionar el tránsito y mejorar los tiempos de traslado. La decisión fue tomada de forma conjunta entre las autoridades de la prefectura de Pichincha y los representantes de la Unión de Transportistas, así como el Consorcio de Operadores Intercantonales del Valle de los Chillos. De todas maneras, se aprobó una ordenanza que determina el uso obligatorio del dispositivo peaje express para el transporte de pasajeros en la autopista General Rumiñago. Son 11 empresas y cooperativas de transporte de pasajeros que circulan entre Quito y el Valle de los Chillos, que abarcan un total de 490 unidades. Durante este fin de semana, se inició con la instalación del dispositivo y se prevé asignar los carriles un transporte de pasajeros para el transporte de pasajeros. Adicionalmente, se puso a disposición de los usuarios los dispositivos de peaje express con el 20% de descuento hasta Agotacoc. Creo que deberíamos irnos automatizando. Igual apoya en que se mejore la circulación, al menos hasta llegar al peaje. Ahoritar al mejoramiento de la zona, con la reducción del tiempo de desplazado y la disminución de la contaminación, son los objetivos que se persiguen. No sé que en una hora pico un transporte de pasajeros puede demorar de dos a dos minutos y medio en circular desde el Puente 1 hasta el Puente Amarillo, es decir, la estación de peaje. Ese tiempo multiplicado por 60 personas que van en un transporte público, son dos horas y media, tres horas de tiempo productivo que se gastan en ese momento. La idea es que en el corto plazo se pueda eliminar el pago manual, pues al momento, el 40% de los usuarios de la autopista ya cuenta con el dispositivo automático y se aspira a llegar al 75% al finalizar el 2020. Se recordó también que el dispositivo de peaje express vienes para el viaje de la Agotac Santo Domingo. Eduardo Córdoba, medios públicos. Talleres vacacionales de dibujo y pintura se abrieron a la ciudadanía en la Academia de Bellas Artes Marco Martínez en Guayaquil. Formar futuros talentos es uno de los objetivos. La Academia de Bellas Artes Marco Martínez, en coordinación con la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia y el Museo Municipal de Guayaquil, expusieron al público las obras de dibujo y pintura de niños de la Fundación. Recibieron talleres para impulsar su creatividad. Es darle a nuestros niños, a través del amor, la posibilidad de desarrollar, de contar sus vivencias, de exponerlas. Las obras de estos niños de escasos recursos del hogar Inés Chambers se exhiben en el Museo Municipal de Guayaquil. Durante los talleres, el artista plástico Marco Martínez se encargó de explotar su creatividad y considera que se debe dar más espacio al arte en los colegios. A enseñarles a aprender a mirar, enseñarles a aprender a observar. Es algo imprescindible. El que sabe mirar, el niño que sabe mirar, sabe pintar. El niño que sabe mirar, sabe dibujar. Por eso es imprescindible. Las clases de arte deben de ser imprescindibles en las escuelas y en los colegios. Mientras los asistentes a la exposición vieron con buenos ojos el trabajo realizado. Una excelente exhibición. El trabajo impulsando, dando a conocer a los niños, dándoles todo su conocimiento sobre arte, que lo necesitan, porque los niños necesitan tener su mente ocupada. Me parece maravillosa y felicito al municipio que debe continuar dando el apoyo para todos estos jóvenes artistas. La exposición se extenderá hasta el 31 de enero. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Colombia para participar en la cumbre de lucha contra el terrorismo. Previo a este evento, se reunió con el mandatario colombiano, Iván Duque. Enfrentar el terrorismo es un deber institucional. En Colombia inició la tercera conferencia magistral de lucha contra el terrorismo, en la que participaron el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Enfrentar al terrorismo es definir la naturaleza misma de las democracias y la defensa misma de los derechos humanos. Por eso, nosotros debemos dimensionar que este crimen es un crimen transnacional que está vinculado al lavado de activos, al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de especies. Debemos seguir luchando contra el terrorismo donde aparezca. Y no me refiero solamente a aquellos que detonan bombas y tiran armas, sino las redes que los facilitan. Vean, por ejemplo, el régimen de Maduro, que viene apoyando y recibiendo a grupos como incidentes de las FARC y el ELN que se dedican al tráfico ilícito de su país. Estos grupos tienen que ser reposibilizados como también el régimen de Maduro que lo apoyó. En la cita, el Consejo de Seguridad Nacional adoptó un listado de personas y grupos que consideran terroristas a nivel internacional. Dentro de este listado se excluyó a las antiguas FARC debido a su transición a partido político. Sin embargo, en las listas de grupos terroristas elaboradas por las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea está el ELN y otros como Hezbollah, del cual, según Duque, tienen información de que actúa en Venezuela. Hemos visto también la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, la influencia y la contingencia de la madura de Nicolás Maduro. Hemos visto también en territorio colombiano como grupos como el ELN, como las disidencias de las FARC y como muchos más tratan de llegar a distintas regiones. Previo al encuentro, Duque mantuvo una reunión con Pompeo donde agradeció a los Estados Unidos por el apoyo que han brindado a su país en cuanto a la migración y aseguró que a Colombia han llegado hasta seis millones de venezolanos. Y tras esta cumbre, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunieron y dieron una declaración conjunta. En la cita, Guaidó y Pompeo hablaron sobre las acciones que se deben tomar en Venezuela y en la región contra grupos terroristas. Ahora nos trasladamos a Chile, que ya cumple tres meses de protestas. Frente a esta problemática, el presidente Sebastián Piñera perdió popularidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile publicó el número de afectados por las manifestaciones. La conmemoración de los tres meses de protestas en Chile coincidió con una nueva gran marcha en la céntrica Plaza de Italia, renombrada como la Plaza de la Dignidad, en la que la policía sacó camiones de agua y lanzó botes de gas para dispersar a un sector de manifestantes que respondían con el lanzamiento de piedras. En ese momento, se conoció que el presidente Sebastián Piñera descendió hasta el 6% de popularidad, la cifra más baja en la historia de los dirigentes de América Latina. Esta marcha de silencio llena de símbolos, de consigna, es en homenaje a la víctima del terrorismo que abrigó sistemáticamente Piñera desde octubre hasta la fecha. Durante estos tres meses de protestas se han registrado más de 22.000 detenciones, de las cuales aproximadamente 1.300 personas han sido imputadas por eventos de gravedad como saqueos, incendios y daños materiales. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile, en su terapéutico, que ya han presentado más de 1.000 acciones judiciales, entre las que figuran 770 querellas por torturas y tratos crueles y 158 por violencia sexual. Los traumas oculares han sido de las lesiones más graves a las que han estado expuestos los manifestantes chilenos durante las protestas antigubernamentales. Según las cifras oficiales de la Universidad de Trauma Ocular de la Ciudad de México, dio cuenta de 280 casos de lesiones severas, de los cuales 54 han perdido la visión total de uno de sus ojos y dos perdieron ambos. Y me di vuelta para ver dónde venían los carabineros y en ese momento sentí el disparo y el impacto directo en el ojo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha comenzado a implementar un programa integral de reparación ocular debido al alto número de lesionados. Y a Australia pasó de sequías e incendios incontrolables a fuertes lluvias e inundaciones. Varios estados del sur del país se vieron afectados este fin de semana. De las incontrolables llamas a las repentinas inundaciones. Ese es el panorama que Australia enfrenta actualmente. Si bien las esperadas lluvias lograron extinguir un considerable número de incendios en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland, ahora también se reportan súbitas inundaciones, granizadas y fuertes tormentas eléctricas. En Canberra, la caída de granizo de gran tamaño causó daños en vehículos y árboles. En las montañas sur, a unos 100 kilómetros al oeste de Sydney, dos personas fueron alcanzadas por rayos, mientras que en el estado nororiental de Queensland, fuertes vientos y tormentas causaron inundaciones. Para esta semana, las autoridades también provocan severas tormentas eléctricas, caída de granizo, posibles readas y fuertes vientos. Pero las condiciones son temporales, ya que para este miércoles y jueves se espera un incremento de la temperatura, por lo que la alerta de peligro de incendios se activará en esos días. La temporada seca en Australia aún está en pleno auge debido a que el verano austral culmina en marzo y las temperaturas están siendo elevadas. Pero las lluvias han dado cierto alivio a los bomberos que intentan mitigar los más de 70 incendios que se metieron desde septiembre de 2019. Coralía Pérez, Medios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Los esperamos con más noticias internacionales a las 17 horas con 30 minutos. Nuestro microinformativo a las 18 horas y por supuesto Telediario Estelar a las 20 horas. Muy buenas tardes con todos.